Desde la explosión de la pandemia en nuestro país y hasta la fecha, muchos lugares en Chile y en particular de la capital han experimentado una serie de cambios, transformaciones que han quedado de manifiesto en situaciones como estas, en la que los barrios muchas veces parecen haber salido de todo tipo de control. Santiago Centro, Puente Alto, Maipú o Conchalí, en distintas comunas, pero en común un factor, el descontrol en vecindarios que hasta antes de la pandemia parecían ser muy distintos y que ahora viven realidades como estas, fiestas, desórdenes y barrios que ya no son como antes. Plaza Elvira Mata, Puente Alto. Un abrazo. ¡Fuera, loco, bebé! Ahí está la misma, lo que hablan con mejor. Estas imágenes corresponden a la Plaza Elvira Mata de Puente Alto. Lo que usted ve es una de las celebraciones que en las últimas noches se ha protagonizado. Basta con observar y escuchar. Es una plaza para todo el sector, para que la utilicen como lo que corresponde, que vengan jóvenes, que vengan deportistas, que hasta una hora prudente, ¿no es cierto? Yo creo que 11 de la noche es una hora prudente, pero cuando ya eso se sale de madre diríamos y que vienen estos grupos que no son de acá, que son no sé de dónde serán, a hacer eventos y además otros, no solo ellos, si también vienen grupos que tocan hasta las 4 de la mañana, vienen a ensayar unos grupos folclóricos hasta las 4 de la mañana. O sea, yo creo que igual podrían ensayar, pero entre las 7 y las 11. Es el relato de una de las vecinas de este sector, dice estar cansada que este tipo de situaciones ocurran. Un barrio que aseguran ya no es como antes. Durante los últimos meses, estos barrios han cambiado sus caras, plazas que se convierten en bares, vecinos, cansados. La poca presencia de las autoridades se vuelve pan de cada día. Uno no quiere que ellos no vengan, que estén, pero de manera moderada. Y esta gente que aquí al lado de la iglesia le hicieron este condominio, los pobrecitos han sufrido una barbaridad. Han asaltado todas las casas, porque tú sabes, la droga es lo que provoca. Un joven drogado, con alcohol, tú viste, nosotros no queremos que nos pase como Peñalolén, que un niño de 12 años, que además era puentertino, mate a una dueña de casa por un día sepado. Aquí se aprecia como la fiesta está fuera de control. Música y orquesta en vivo en medio de la plaza. Aglomeraciones, ni hablar de distanciamiento, la fiesta nunca se detiene. Este es el baño de Luis Mate. Todos los días la misma cuestión. Todos los días la misma. Aquí hay gente que vende de todo, hasta revólver. Me consta, yo lo vi. Vende trago, vende alcohol. Por supuesto, ahí había una camioneta, que estaba ahí arriba, había una camioneta instalada el viernes. Sí, que vendía alcohol. Algunos apuntan a que este descontrol pasa porque no existen lugares habilitados para realizar celebraciones. Pasan a las 10 de la noche, claro, imperalto que desqueda. Pero también podría ir relacionado directamente con una pérdida de respeto a la autoridad. ¿A qué se puede deber que este fenómeno esté proliferando? Las personas tienen una clara incidencia de la calidad y cantidad de espacios en los que realizan sus actividades. En este caso están reducidos a uno. Y eso nos va produciendo gradualmente sensaciones de aburrimiento, de fastidio, de ansiedad, de monotonía, de ahogo. Cuando esto llega a un nivel de saturación, para muchas personas la posibilidad de realizar una actividad al aire libre, aún en cuarentena o de asistir a una fiesta clandestina, aparecen como el gran relajo, como la gran posibilidad de evadir esta situación. Plaza Brasil, Santiago Centro. La vida familiar ya no existe. O más bien, dentro de la tarde-noche, ya no la pueden realizar, producto que estos espacios hoy son tomados por parlantes y fiestas que se van de control. Mira, mira. Así se vive, así está la situación, fuera de mi casa. Hay party en el parque. Cosas de todos los días. Por ejemplo, el viernes pasado se concentró acá, yo diría, muchas, muchas personas. Yo justo tuve que pasar en auto y estaban con un parlante, música electrónica. La verdad era como si fuera una disco, pero al aire libre. De hecho, había hasta como una especie de toldo. Este registro corresponde a una de las últimas noches en el barrio. Si bien se trata de un barrio bohemio, durante la pandemia esto había cambiado. No obstante, las noches han vuelto a estar en tierra de nadie. Se vuelven habituales ahora riñas, fiestas e incluso intentos de punas. Era lo que le sucedió a este hombre que fue desnudado en medio de la noche. ¡Sácaselo! 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 ¡Corre! Yo estoy con mi hijo que tiene 13 años y la verdad es que era un desorden tremendo. O sea, mucha gente, familias que vienen con sus niños, qué sé yo, se tuvieron que ir separando porque aparte que el humo, qué sé yo, todos estaban piteando y estaba muy fuerte y la música y los gritos, el desorden. Y efectivamente era temprano, como te digo, pero yo entiendo que tarde a la noche siguen haciendo. ¿Existe efectivamente un cambio en algunos barrios pre y post pandemia? ¿Qué explicación se le puede encontrar al fenómeno que se está viviendo? Podemos entender las autoridades de alguna forma como los encargados de satisfacer necesidades básicas de la población. Entonces, cuando estas necesidades no se encuentran con una solución adecuada, ni apropiada, ni oportuna, primero se extiende un índice de insatisfacción que progresivamente se transforma en pérdida de confianza y es el paso previo a llegar entonces a la falta de respeto o de validación de la autoridad. Sector del Arenal, Maipú. Quizás uno de los casos más icónicos de cambios en los barrios durante la pandemia es lo que se vive en el sector del Arenal en la comuna de Maipú. Las imágenes hablan por sí solas, los vecinos dicen sentirse abandonados y a la deriva. Es terrible, es terrible, ¿sabes por qué? Porque, mira, aparte que la bulla y este fin de semana se hicieron como dos fiestas. ¿Cachai? Terrible. Y la mugrería, pa' peor. Todos están encerrados y los niños, ni siquiera se puede ir al parque. Son decenas de vehículos que llegan con personas de diferentes comunas. Nadie entiende cómo lo hacen para trasladarse desde la Florida, Puente Alto, San Bernardo y otros sectores de Maipú. Ya son tan populares estas fiestas que un DJ se encarga de animar a los participantes. Apenas esconde el sol comienza el carrete y dura hasta las 4 de la mañana. Trago, droga, pelea, que siempre por el tema del alcohol y la droga siempre se generan peleas. Cuando no está el DJ ocupan parlantes o vehículos para escuchar música. Simplemente se estacionan en medio del parque y así comienza el carrete. En un comienzo los jóvenes comparten en grupos. Luces, llegan autos de todos lados. Bueno, hasta personas han comentado sexo ahí mismo en los autos. Este parque se transforma en una verdadera disco. Todos bailan, todos cantan, todos beben. En otros casos se drogan y el desenfreno se hace presente hasta altas horas de la madrugada. En el perímetro viven una gran cantidad de adultos mayores, vecinos, que llevan años en este barrio. La tranquilidad fue reemplazada por estos desórdenes. Son tan descarados que algunos incluso les piden el baño. Los chicos no se cuidan y no perjudican a nosotros que somos adultos mayores. Situaciones que rozan lo insólito y que generan rabia e impotencia entre aquellos que veían sus calles y barrios como sitios tranquilos y seguros. Lo que ahora ven como todo tipo de incivilidades se apoderan de estos. Los narcotraficantes utilizan los espacios para la venta de drogas. Esto es muy importante porque obviamente van a utilizar caletas en ciertos lugares para esconder su droga y obviamente traficarla. Es por eso que es tan interesante el fenómeno que se ha visto en este tiempo de pandemia en donde las bandas rivales están disputando ciertos territorios para poder vender sus drogas. Por lo tanto, la banda que mayor poder de fuego tenga es la que va a vender mayor cantidad de drogas. Una particular amenaza en Lo Espejo. No caben dudas que el narcotráfico ha proliferado a situaciones insospechadas como lo sucedido en la comuna de Lo Espejo en la que un hombre en una clara señal de amenaza dejó una corona de flores en la puerta de un vecino del barrio. Códigos clásicos de la mafia colombiana y que son interpretados como amedrentamientos. Pero ¿qué ha sucedido en nuestro país y en algunos barrios para que se llegue a estos extremos? En el caso de la corona de flores, hace unos días la PDI detuvo a seis personas asociadas a estas amenazas. Todos tienen 19 y 15 años. Son traficantes y se amedrentan entre ellos para el uso de territorio y para la venta de drogas. Mi barrio no es el de antes, dicen muchos vecinos. Calles tomadas por fiestas, descontrol y la poca presencia de autoridades. ¿Qué deben hacer estas personas que ya no saben cómo reaccionar? Es la pregunta que todavía no pueden responder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!